Al mundo lo hacemos todos, es un camino y tenés un lugar Al mundo lo hacemos todos, tengo la suerte de poderte encontrar Y compartir lo que somos, las inquietudes que nos envuelven Y estar atentos a todo, porque de todo se aprende Desde el patio de la escuela hasta el mar, en alguna mirada Cuentos en la biblioteca, en el diván, con la cabeza en la almohada Puedo dejar al olvido, tus palabras locas Puedo tomarlas y usarlas, saber hasta donde me da la boca Ir buscando la manera de avanzar, intentando de vuelta Caminando con el sueño de llegar, golpeando más de una puerta Pueden cobrar más sentido, tus palabras locas Mientras digan algo, y se escuchen bien Al mundo lo hacemos todos, es un camino y tenés un lugar Al mundo lo hacemos todos, tengo la suerte de poderte encontrar Y compartir lo que somos, las inquietudes que nos envuelven Y estar atentos a todo, porque de todo se aprende Y pensar que ignoramos o se nos olvida Que el camino es pa' siempre y se aprende toda la vida Y conscientes que la misma puede dar una vuelta inesperada Convidar más de lo tuyo pa' el que no ha recibido nada Pueden cobrar más sentido, tus palabras locas Mientras digan algo, y se escuchen bien Al mundo lo hacemos todos, es un camino y tenés un lugar Al mundo lo hacemos todos, tengo la suerte de poderte encontrar Y compartir lo que somos, las inquietudes que nos envuelven Y estar atentos a todo